Esta asociación se fundó desde 1969 por el padre Roberto Infante Castañeda, que es nuestro fundador y sobre el cual llevamos a cabo nuestra misión. En sus inicios estaba en Santa María Goretti y empezó desde 1967 realmente porque veía la necesidad de la gente que tenía por comer. Hay una necesidad básica que es la alimentación y un derecho a los que todos tenemos que tener acceso y en este caso al ver esa necesidad empezó a atraer a la gente de sus alrededores para dar de comer. Pero esta obra pues ha extendido, entonces tenemos cuatro comedores en estos momentos ubicados en Escobedo, que es donde estamos ahorita, García, Guadalupe y el de más reciente apertura que es en Juárez, Nuevo León, que está dentro de un centro comunitario. En estos dos de Escobedo y García, el padre Roberto Infante tuvo la oportunidad de poner también su primera piedra. Entonces estamos muy orgullosos de seguir con esta misión de dar de comer a toda la gente que lo necesita. Nosotros servimos un plato de alimento diario caliente, nutritivo, de lunes a sábado, todos los meses del año. Atendemos a más de 4,800 personas. El año 2023 lo cerramos entregando más de 151,000 platillos de alimento y esto es de forma completamente gratuita. Desde 2022 al 2023 hubo un incremento del 30% de platillos que se hicieron. Esto es un récord del 30% que estamos viendo que la gente sigue necesitando la ayuda. Y así como la gente a la que atendemos necesitamos ayuda, pues nosotros también necesitamos a más benefactores que se quieran sumar a esta causa, dar de comer a la gente necesitada. Ahorita ustedes van a poder observar que se atienden a familias completas, o sea, desde bebés hasta adultos mayores, que están esperando día con día ese plato de alimento. Entonces es muy importante que la gente se sume, que quiera hacer y aportar su granito de arena para que nuestra misión siga en progreso, sigamos creciendo y sigamos atendiendo a mucha gente que está necesitada. Hay madres solteras o hay personas de la tercera edad que ya también fueron abandonados por sus hijos, que no tienen acceso a un trabajo o a algún trabajo digno y que a veces no es suficiente el recurso que necesitan. Entonces es muy difícil para ellos tener como que más recursos de acceso aparte de la comida para mantenerse. Es por eso que nosotros queremos mínimo quitarles ese pendiente de su plato de comida al día, a veces, como te digo, a la familia completa, para que los estudiantes y niños que hay puedan concentrarse en la escuela, porque qué difícil sería tener o trabajar o estudiar con el estómago vacío. O sea, el hambre es un dolor que la gente no lo sabe y si lo viviera, yo creo que sería más fácil que pudiera aportarlo. Y vivimos literal pues de las donaciones del gran corazón de la gente. A mí me gusta invitarlos a que vengan y conozcan nuestros comedores, que conozcan a los beneficiarios, porque no es lo mismo a lo mejor en lo que estemos platicando a que ahorita vean a la gente que va a entrar a este comedor para disfrutar de ese plato. Entonces, vivimos y necesitamos de los benefactores, de la gente de buen corazón, que diga aquí me desprendo de esta cantidad, todo suma, todo cuenta, no importa la cantidad que puedan donar, todo lo recibimos y todo aporta para nosotros seguir entregando pues más de 150 mil platillos al año. Este es el árbol que llamamos Huellas de Solidaridad. Entonces, queremos invitar a toda la gente que quiera hacer su aportación, si quieres en un donante recurrente que nos apoye, no importa, te digo ahí la cantidad. Y qué es lo que queremos, que quede aquí ya grabado con una placa el nombre de la persona o de la familia que quiera hacer su aportación. Se mandan sus plaquitas y se va a venir a poner en este árbol de Huellas de Solidaridad. Tenemos aquí y en el comedor ubicado de Guadalupe. Entonces, en cualquiera de los dos comedores queremos reconocer a esos benefactores de una manera muy especial porque pues obviamente, como comentábamos, nos están apoyando y nos han apoyado durante mucho tiempo y queremos reconocerlo. Al igual a los nuevos donantes que quisieran apoyar, claro, que son bienvenidos y qué bonita manera que pudiéramos tener aquí su plaquita en este de nuestro árbol de Huellas de Solidaridad. O sea, es una forma de estarlos motivando para que la gente que viene aquí también vea que hay mucha gente detrás en ese plato de comida que les damos diariamente. Gracias. Gracias.